Y estamos haciendo la mejor cumbia para toda la onda sonidera El cumbia mejor y su sabor sabanero En todos los barrios, en todos los estados se está escuchando una cumbia muy sabrosa Ya está sonando, ya está sonando que todo Guajacá mi estilo está ripando Mi cumbia poderosa, mi cumbia poderosa es la que te gusta, es la que te gusta Está ripando, está sonando, en todos lados con sabor Mi cumbia poderosa es la que te gusta, es la que te gusta, es la que te gusta El sabor de mi acordeón, huepa, huepa, huepa Los editores, programadores, es la cumbia poderosa, poderosa es la que te gusta ¡Aluya! 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 Adobe Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.